Nada más, ¿vale? ¿Qué es un porcentaje? Con esos coloquetas que he dado ¿Quién tiene que dar porcentaje también? ¿Quién tiene el examen? ¿Tú? Aquí, entonces quiero aquí Paula aquí Y porcentaje Vienen al final Manuel, ¿tú qué te ha quedado? ¿Que tiene un 100 nada más? Te parto a la otra pierna ¿Eso es lo que sabéis? ¿Eso es lo que sabéis? Yo no sabía eso La parte de un número ¿Cómo? La parte de un número ¿Cómo la parte de un número? Tanto porcentaje de un número Pues... ¡Manuel! ¿Qué? ¿Qué es un porcentaje? ¿Qué? ¿Qué es un porcentaje? La parte de un número Que me explique lo... ¿Y qué? Te enseño un billete de 500 euros hoy Y tú ya... Es que ya me lo han enseñado Y no reconozco otro hoy En fin Yo tiro a canastas Seis veces ¿Y cuántas canastas meto? Y meto tres canastas ¿Vale? ¿Qué porcentaje de acirto tengo en el tiro? 50% ¿Qué porcentaje? ¿Eso es lo que se... ¿Por qué ha fallado? ¿Es que es la verdad ¿Y por los porcientes? La no moda, eh La no moda, eh La no moda, eh Es un porcentaje Con regla de tres ¿Cómo ocurro? Si tirara... Meto tres canastas Y tiro seis tiros Si metiera O si tirara cien tiros ¿Cuántas canastas metería? ¿Vale? Primera cosa ¿Cómo se calcula un porcentaje? La parte entre el total Por cien ¿Has apuntado eso? Pues ya tendría que haberlo apuntado Pero ya lo voy a borrar La próxima vez Estás más atento Luego puedes calcular Me tira yo Dos semanas Para enterarme de una cosa Y ahora va el listo El listo Ahora va el listo Y ve las cosas una vez Y ya lo sabe para siempre ¿Eh? Para siempre Porque es un genio Porque es un genio ¿Eh? Es un genio Puede calcular Porcentaje de una cantidad De dos maneras Vamos a llamar a Málaga Que tenemos un súper dotado Porcentaje de una cantidad Por ejemplo En mi clase Hay 20 personas Hay 20 personas Y el 40% son Chicas ¿Cuántas chicas hay? Dos maneras de hacerlo 40 por 20 40 por 20 partido 100 O Vamos a escribirlo El 40% de 20 40 por 20 partido 100 8 ¿Vale? Curros güey Curros güey Curros güey 40 chicas Curros güey De 100 personas Si en total hay 20 personas X chicas Ve que el nombre El tío de tía ¿Eh? Ve que el nombre El tío de tía Yo creo que es de tía Ve que Tía no ¿Vale? Si Una cosa ¿Qué? Mira El problema Lo siguiente aquí ¡Ay! ¿Lo puedo hacer? ¡Ay! No Yo te lo explico Tú lo haces Si al final no lo has hecho Te intento ayudar Venga Venga Y la tercera cosa Borro Sí Es el total A partir del porcentaje ¿Qué hago? No Vamos a ver En mi clase hay 8 chicas Que suponen El 40% del total Diga ¿Sí? Sí ¿Qué le saco Yulema? Sí Ya me lo ha dicho Voy a pillar Claro Vale Muy bien Venga Ahora ¿Qué le saco Yulema? ¿Qué le saco Yulema? Yulema? ¿Qué le saco No es lo mismo ¡Shh! ¿Manuel? Yo ¿Qué le saco Yulema? ¿Qué le saco Hay dos maneras De hacerlo Hay dos maneras De hacerlo 40% De X Igual a 8 Así lo hacen Rocío Y Celesto ¿Vale? Y así es como lo hacemos Las personas que sabemos Y luego Curro Lo hace con regla de 3 Si hay 40 chicas Esto pasa multiplicando Esto pasa dividiendo Si 40 chicas Son 100 personas Si tengo 8 chicas De verdad Habrá X personas 100 por 8 Partido 40 20 Bueno Yo ya te he explicado Todo lo que te tenía que explicar Todo lo que te tenía que explicar ¿Vale? Todo lo que te he explicado Gracias por ver el video